¡Suscríbete al canal! ...mujeres que tienen piel muy delicada, muy fina, como vos. Mostrame tu brazo. Este es un llamado Bain Viewer, que es un aparato que sirve para visualizar las venas. Ahí, por ejemplo, estamos viendo tu vena, que si yo saco este aparato, no la vemos. De este modo, a 30 centímetros aproximadamente, a través de una luz ultravioleta, podemos observar el trayecto de la vena. Podemos ver, inclusive, válvulas venosas, podemos ver si la aguja que hemos colocado dentro de la vena está efectivamente dentro de la vena, inyectando una solución fisiológica. Vemos la dispersión que se produce dentro de la vena. Y la penetración que tiene esto es un centímetro. Vale decir que es para venas superficiales. Me parece de suma utilidad esto para servicios de urgencia, para terapias intensivas, para gente que hace quimioterapia, porque imagínate vos que yo te inyecto un quimioterápico y estoy fuera de la vena. Varios días, varios días seguidos. Ha provocado, inclusive, necrosis del brazo. Claro. De este modo estaríamos seguros que estamos dentro de la vena. Me parece un instrumento de suma utilidad. Además, tiene la posibilidad de sacar fotos y guardarlas. Una selfie de la vena. Y guardarlas dentro de este aparato y luego pasarlas a un teléfono celular o a una computadora. Y de ese modo, inclusive, poder hacer la consulta con algún otro médico y estar seguros de que estamos dentro de la vena. Tecnología que, la verdad que me parece sumamente útil. Es una empresa que no hacía esto, no hacía devices médicos. Hacía películas de tipo Pixar. Tenía mucha capacidad en proyección de imágenes. Y se les ocurrió hacer este dispositivo para visualizar venas. Y la verdad que me parece de suma utilidad. Bueno. Y la verdad que me parece de suma utilidad.